Las investigaciones han determinado como posibles autores intelectuales a Raider Alexander Ruso Márquez, alias Pico, protegido en la República de Colombia, y Osman Alexis Delgado Taboski, financista residenciado en Estados Unidos. Ambos involucrados en el ataque al Fuerte Paramacay, Estado Carabobo, realizado el 6 de agosto del año 2017. A través del sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bons, quien tiene orden de captura por los hechos del Fuerte Paramacay, se hizo el reclutamiento de 11 sicarios asesinos quienes habían participado en las Guarimbas 2014 y 2017. Estos terroristas recibieron entrenamientos sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, departamento norte de Santander, en Cúcuta. Desde abril hasta finales del mes de junio de 2018, se les ofreció pagarles 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos. El plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio. No se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio esperando los drones y los drones deberían haber llegado en vía 4, pero hubo un problema en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto.